D-D-D-D-D-D-K-3 es la familia, man Y por mi virgencita es que yo me sigo afletando Mi sobrina Isabela del cielo me sigue guiando Y muchos lo dijeron que del barrio yo me olvido Yo sé de dónde vengo aunque me tachen de bandido Y por mi virgencita es que yo me sigo afletando Mi sobrina Isabela del cielo me sigue guiando Y muchos lo dijeron que del barrio yo me olvido Yo sé de dónde vengo aunque me tachen de bandido Tempranito me levanto y me pongo mi fornitura Soy del acreditable, voy quitando la basura Negro como la noche, muchos andan paniqueados Yo soy ese fusilero por la SWAT bien entrenado Al guerrero azteca por ahí lo escuchan mentar De la fuerza Tamaulipas me les vengo a presentar Para esto tengo huevos y al chile yo no me aguito Soy del barrio de los cerros desde que era chavandito Siempre ando patrullando por todo el estado Como los viejos tiempos Cuando yo era guacho nunca agacho la cabeza Y eso me enseñó mi jefa Siempre me está guiando, solo nunca me deja La mira entre ceja y ceja y bien pilas pa' los eventos Nunca andamos solos, siempre con los elementos Por todo Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo Y por entre las brechas donde transitan los negros Ya te la sabes, con especial dedicación para el Comando Holguín La tropa loca, el DECA 13, Simón Y por mi virgencita es que yo me sigo fletando Mi sobrina Isabela del cielo me sigue guiando Y muchos lo dijeron que del barrio yo me olvido Yo sé de donde vengo aunque me tachen de bandido Y por mi virgencita es que yo me sigo fletando Mi sobrina Isabela del cielo me sigue guiando Y muchos lo dijeron que del barrio yo me olvido Yo sé de donde vengo aunque me tachen de bandido Hay muchos se van de culo, de uno por uno No me la hagas de pedo porque al chile me lo fumo Yo sé mis movidas, no se las voy a soltar Pura fuerza, Tamaulipas, tranquilito así nomás Ahí tengo a mis angelotes que a mí me cuidan La jefa, mi carnal y también mi sobrinita Aquí sigo firme patrullando en esta tierra Y si no regreso digan que siempre di guerra Soy el guerrero azteca, el comando al guin De la tropa loca, mi barrio donde crecí Siempre fue mi sueño andar patrullando Bien uniformado, cargadores a mi lado Entrecherado bélico Anduve por todo México en las verdes pixeleadas Laborando en el ejército La virgencita es la que me siga ayudando Con el asco y la chora, la deca representando Ya te la sabes Y para mis tres angelotes que están en el cielo Para mi jefita, para mi carnal Y para mi niña Isabela, Simón que sí Y por mi virgencita es que yo me sigo afletando Mi sobrina Isabela del cielo me sigue guiando Y muchos lo dijeron que del barrio yo me olvido Yo sé de dónde vengo aunque me tachen de bandido Y por mi virgencita es que yo me sigo afletando Mi sobrina Isabela del cielo me sigue guiando Y muchos lo dijeron que del barrio yo me olvido Yo sé de dónde vengo aunque me tachen de bandido Yo sé bien de dónde vengo Vengo de un barrio bien humilde No lo teníamos todo por eso hay que salirle Gracias a mi jefita que a mí me dejó su escuela Junto con mis carnales laboramos donde quiera Tuvimos que atorarle macizo en esta vida Lento pero seguro a huevo vamos pa' arriba Ya varios años que aquí andamos laborando Deca trece la familia por donde quiera sonando Pura tropa loca saludo a mis carnales Ahí tengo varios soldados también varias amistades El asco real y la chore mi carnal Aquí nadie se me agüita yo sé que van a brincar Si se arma el pedo accionamos luego luego Lo tenemos más que claro que la vida no es un juego Para Isabela mi jefa y mi carnal De parte del guerrero azteca Ahí está el tiro nada más De parte del guerrero azteca Aquí ya está el tiro no es un juego Ahí está el tiro no es un juego Lo tenemos más que claro que el agua Si se va a decir un juego